Hola a todos y todas, aquí es JuanoLipTalks y un nuevo vídeo más amigos y amigas de YouTube de este retro canal para el Juano, en esta ocasión Mickey Mania, juego, juego Mickey Mania el cual jugué hace mucho tiempo pero ya ni me acordaré, como todos los antiguos juegos a los que he jugado y bueno espero que os entretenga y vamos a ver, depende de cómo me salga a lo mejor no me acordaba de la puñeta de la cabra corre milky se mira a sí mismo y el Mickey antiguo huye estúpido gato nanananana, 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 espero que Snow aquí, aquí abajo vale, thanks esto serviría como el modo introducción o algo así joder Mickey a ver claro, con teclado pues es un poco complicadete, ¿quieres subir? jajaja, muela muerte Pinky, sí señor, eso se le llama manquear en la primera pantalla oh mierda, que ha matado hola matado it aquí aquí ok esto es raro ¿Y por qué no llegas ahí? Madre mía Encima a mis amigos los frames les gusta bajar Ay que mal creo que soy Esto será un checkpoint Que 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 manco soy Que 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 manco soy Jugando a estos juegos re 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 retron Que 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 es malo A ti te había matado ya lo estupido Te había matado ya al estupido loro Joder Mickey A que vuelva a aparecer A que respame otra vez el estupido loro Yo quiero subir hoy Pues si Aparece otra vez el mismo loro Pues mira que te fruta el loro ¿Por qué no puedo enguinar la pit? Estupido loro Solo me queda una vida Y voy a palmar Supongo que Supongo que Buah que me ha matado el loro Que casualidad Me ha metido el loro No te quiero tu je No te quiero tu je No te quiero tu je Pique a Tiene que hacer algo con pit Aquí No hay que hacer algo con pit aquí Pit eres tonto Ok. Bueno, el oro. Para que se vuelvan color. Para que me vuelvan a matar. Me cago en la caja. ¡Vamos! ¿Saldrá Mickey vivo de aquí? ¿Quién sabe? Jugando yo desde luego Mickey morirá, en menos que cae un gallo. ¡Qué malo soy! ¡Mirad qué muerte! ¡Más para ti, ti! Sí, sí, sí. Hay que pasárselo así o sí. ¡Joder, madre! Amigos, ya pican de YouTube. ¡Madre mía! Jugando yo soy ultramanco. ¡Adenish Monkey! Estúpida cabra, ya me ha jodido. Si esto hubiera sido el reto de Tantalas que hizo ya hace tiempo, hace meses, creo. Si esto hubiera sido el reto de Tantalas, ya hubiera fracaso. Pero ya, tenía que ser sin tocar. Tengo que mirarme a mí mismo. ¿Por qué huyo si soy tú? Como encima... Vale. Luego en los frames, que bajan, suben, bajan, suben. Pero bueno, esto me lo tengo que pasar sí o sí. Al final voy a tener que llamar al video banqueado. Banqueando con Juano. Seguro. Nada me ha dado. La bolita. ¡Ay, qué difícil es! ¡Madre mía! Lo fácil que es. Y ahora me sube. Estúpido, mi tiki. ¿Por qué no lo haces bien? Tres canicazos para que el bichito se muera, claro. No se queda a gusto. Pero llena. Mifkei. 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 Va. Llamar al loro. Cinco canicazos que tengo aquí. Verás como voy a morir, voy a morir. ¡A morir! Ahí está. Ahí salta bien. Sí, había que hacer algo. Y me mata ahora Pete. Mira qué muerte tan guapa. Estúpido Pete. Maldito Pete. Tiene que venir aquí ahora. Si es que viene. Porque su inteligencia. ¿Dónde va? Ven para acá. Pete. Mira qué prín. Deja de comer chicle. Vamos, 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 miki. Verás como me dio la caja. Corre, corre, en miki. Seguro que fracasas. Ay, qué manco soy. Ay, qué manco. Ay, qué manco. Qué manco soy. Verás como me caigo. Al vacío como allí. Esto supuestamente es un bus. Hay que romper esto con las canicas. Detrás me dan canicas. 9, AH, mi margen. ¡¿Qué manco? 10. ¡Grochis! Vamos a, 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 ganar. Ay, por fin me pasó la onda. ¡Es yv, a, 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 a ganar! Ay, ¡por fin me pasó la promising. Y, a, 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 a. pasada y ahora mi yo antiguo dice bien hecho, pringin va, somanco, pero es un somanco vamos a ver, vamos a intentar otra más, venga de bad doctor, el doctor malo o el doctor malo bueno agachate de los murciélagos que muerte más patética Miki, como muere Miki tuvo que dar murciélaguito donde se ven los golpes aquí si, si, que aquí los huesos aunque te encargues a, 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 al my friend de bad yo no sé joder con el hueso macho como te puede matar un hueso Vizkey y me tiene que dar que no es el hueso y embry putos huesos troll desaparece ya hueso los huevos ¡Muérate ya, murciélago! ¡Otra, se voy a morir aquí en Nath! ¡Gracias! ¡Cógela! Supongo que serán golpecitos, o algo así como vida. ¡Pero cógelo, Mickey! ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Ni lo coge! ¡Dimela! ¡Otra vez! ¡Eres un pringao! ¡Paso! ¡Porque si no, me mató el juego al final! ¡Continuar, no! ¡Pues si! ¡Venga, hombre! ¡Como! ¡Venga, hombre! ¡Solo tiene un continué! ¡Pero bueno! ¡Espero que os haya gustado, compañeros, amigos y amigas de YouTube! ¡Espero que os haya gustado! ¡Voy a seguir dándole! ¡Por supuesto! ¡Tengo que pasarme esa zona! ¡Aquí me despido! ¡Siempre banqueando! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Espero que os guste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!